Hoy, tengo lo escondido a soñé, mi plan a Dios se lo entregué Se cumplió un sueño que a Dios le oré, sigo aquí la toalla no la tiré Así que se logró, se logró, por lo que fuertemente se trabajó Así que se logró, se logró, la pérdida de sueños la pena valió Se logró, a la meta se llegó, el talento no es suficiente, aquí la disciplina se empleó El tiempo aproveché, de lo mío ahorré, mientras otros compraban ropa yo libros me compré Y me superé, conmigo me comparé, ahora tengo par de logros adornando mi pared Hoy mis ojos cerré, y mis palmas pegué, y le di gracias a Dios por todo lo que hoy puedo tener Dios sabe que, yo no tenía pa' comprar ni un tenis, oh no Yo me enteré, que querían escuchar malas noticias de mí, ajá, pero A mí se me dio, se me dio, por lo que fuertemente se trabajó Así que se logró, se logró, la pérdida de sueños la pena valió Gracias a todos los que confiaron en mí, si la vida fuera una canción, esa canción con ustedes es un fin Gracias a todos ustedes, porque ayer yo no me rendí Cuando estaba en mi base, quedaron junto a mí Coseché lo que sembré sin ser agricultor Un sacrificio ayer hice pa' hoy tener confort Se llenaría una piscina de tanto sudor Cuestionar a mi juego, quién es solo un narrador Y hoy tengo lo que un día soñé Mi plan a Dios se lo entregué Se cumplió un sueño que a Dios le oré Sigo aquí, la toalla no la tiré Así que se logró, se logró Por lo que fuertemente se trabajó Así que se logró, se logró La pérdida de sueños la pena valió Mantienes lara on the beat, bro